El loco tiene su loca, demasiado cuarto no vendo coca, le va a la luna y peta, sorpréndela, pa' ver se la traiga al alfa. Ya se formo, ya se formó el desorden, agarra una mano, le bajo a la otra, Mira todos los ojos y vamos a ver el paso de la rueda La rueda, la rueda, la rueda, la rueda La rueda, la rueda, la rueda, la rueda, la rueda Are you ready? Yes! Are you ready? Yes! Are you ready? Yes! Everybody, let's go! No pares, seguimos Bailando aquí seguimos Zumba Su 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 zumba Su 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 zumba Su 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 zumba Ya se formó Ya se formó el desorden Agarra una mano Levanta la otra Mirando los ojos Y vamos a hacer el paso de la rueda La rueda La rueda La rueda La rueda Are you ready? Yes! Are you ready? Si! Are you ready? Yes! Everybody let's go! La rueda La rueda La rueda Zumba Su 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 zumba 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 Oye, quiero que te vuelvas loco Bailando este merengue Este merengue bien sabroso Ya se formó Ya se formó el desorden Ya se formó el desorden Ya se formó el desorden Desorden, desorden Agarra una mano, le bajo a la otra Mirando a los ojos y vamos en el paso de la rueda ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Everybody, let's go